Buenas alumnos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de análisis sintáctico. Hasta ahora hemos visto tipo de palabras, hemos visto tipos de funciones, hemos visto tipos de oraciones. Ahora vamos a profundizar en las oraciones compuestas. Si no recuerdas muy bien el tema de oraciones compuestas cuando son, te tienes que ir al primer video de todos y allí se explica un poco la diferencia entre oraciones y frases. Dicho esto, en las oraciones compuestas, cuando tú identificas una oración compuesta, esta puede ser o coordinada o subordinada. Las coordinadas son aquellas oraciones que tienen nexos, que son conjunciones generalmente, el i, el pero, el ni, pero que una no depende de la otra. Es decir, que las dos frases pueden funcionar de forma independiente. Entonces, yo puedo decir la frase, no sé, la tengo una por aquí apuntada, el padre colecciona sellos y la madre lleva un club de lectura. Y esta frase, pues, puede funcionar de forma independiente. Yo puedo entrar a la clase y decir, el padre colecciona sellos. Bueno, puede ser. Es decir, si hubiera un contexto, ¿no? Si hubiera un contexto general, pues el padre colecciona sellos. Bueno, se entiende, ¿no? La madre lleva un club de lectura. Pues podría ser, podría tener sentido, ¿vale? Al mismo tiempo, fijaros que son frases que sintácticamente funcionan diferente. Se puede analizar sintácticamente una... Se podría hacer en un examen, ¿no? Pongo la madre colecciona sellos y esta frase se puede analizar sintácticamente. Luego tendríamos las subordinadas. Y estas es que cada verbo es núcleo de una oración distinta, ¿vale? Y no solo eso, sino que una frase depende de la otra. Es decir, para poder decir una, necesitas la otra. Ya sea porque una ejerce una función sintáctica en relación a la otra o incluso porque si no la frase no tiene sentido. Por ejemplo, el hombre que estaba al lado propuso que se arreglara la situación. Fijaros, nos fijamos aquí que tenemos diferentes verbos, tenemos diferentes predicados. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, el hombre que estaba al lado propuso. Porque me voy a quedar como... Bueno, propuso que me falta información. Por lo tanto, fijaros que no solo las funciones sintácticas, sino también el tipo de significado que tiene, ¿no? Dicho esto, en relación a las coordinadas, hay de diferentes tipos. Os pongo un cuadro para que lo vayáis viendo, ¿vale? Las copulativas, que son las primeras, simplemente indican suma. Se añade algo, se añade información. Pepe va en moto y canta canciones, ¿no? Pepe va en moto, además canta canciones. ¿Veis que este y lo podemos sustituir por el además? Si se puede sustituir por el además o es uno de los nexos que os salen en pantalla, será una copulativa. Las disyuntivas, en su caso, indican que si una sucede, la otra no puede suceder, ¿vale? Por ejemplo, ¿quieres venir o te quedas? Claro, fijaros que aquí o vienes o te quedas. Aún no conozco a nadie que pueda hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y luego hay las adversativas, que serían los nexos que tenéis en pantalla, pero que al mismo tiempo expresan oposición o contraste de una cosa a la otra. Y luego las distributivas, que, bueno, presentan acciones o alternativas que ambas pueden suceder. A diferencia de las que hemos visto, por ejemplo, en las disyuntivas o en las adversativas, estas sí que pueden suceder. Yo qué sé, unos iban con prisas, otros caminaban lentamente. Bueno, pueden pasar las dos a la vez. Es decir, unos van corriendo, los otros van a poco a poco, ¿no? Y luego hay las explicativas, ¿vale? Las explicativas son sustituibles. El nexo se podría cambiar por el por lo tanto. Por ejemplo, es un poema incompleto, es decir, no acabado. Es un poema incompleto, por lo tanto, no está acabado. No. Estas son las coordinadas. Luego hay las juxtapuestas. Que también puede pasar que en una relación compuesta también hayan juxtapuestas. Que este, pues, para que os hagáis una idea, utilizan signos de puntuación, ¿vale? Y pueden tener una relación de causa-consecuencia, la una con la otra. Es lo mismo que con las coordinadas, pero no se utiliza un nexo. Es decir, el nexo es una coma. Hoy hace mucho frío, podrías coger la gripe. Hicieron las maletas, fueron al aeropuerto y cogieron el primer vuelo que pudieron. ¡Tranquillé! ¡ZUSCRÍBETE! ¡Desde Gwen! ¡Desde Gwen también! ¡Desde GwenX! ¡Desde GwenX!